En vida dura, un joven rechazado por su padre cuando niño, cae en una profunda depresión que casi lo destruye. También, una joven pareja ve su matrimonio derrumbarse y ellos, sin poder evitarlo, hoy en vida dura. La indiferencia de un padre hacia su hijo pudiera producir en él profundas heridas emocionales que lo convertirán en una persona inestable e insegura. Hola, soy Omar Morillo. Bienvenidos a Vida Dura. Un solo acto de indiferencia fue suficiente para que César Rodríguez de Lima, Perú, desarrollara sentimientos de rencor hacia su padre. Esos sentimientos lo sumergieron en una profunda crisis de depresión que lo consumía poco a poco. Veamos su historia. César Rodríguez de Lima, Perú, creció feliz en el seno de una familia que le brindó amor y bienestar. Fui muy bien tratado en mi infancia y tuve muy buenos principios, valores. Los años pasaron y en este feliz entorno familiar, César llegó a la adolescencia. Mis héroes eran mi papá y mi mamá, siempre. Siempre fueron los héroes de mí, siempre hablaba donde iba, hablaba de mi papá, hablaba de mamá. Y un día en una reunión familiar, donde César conversaba con un tío. Estaba conversando con un tío yo. Un tío, yo tenía 16 años, hablaba de lo que siempre me gustaba hablar, de mi papá, de mi mamá. Hablaba y hablaba y hablaba y hablaba. Y mi tío me miraba y me decía, impresionante, ¿cómo quisiera tener un hijo así? Entonces, mi tío le dice, Oscar, ven para acá, lo llama. Oscar, Oscar, Oscar. Sí, dime, brother, estoy platicando con tu hijo, me tiene maravillado. Entonces agarra y le cuenta a mi papá, mira, tu hijo me dice esto, me dice lo otro, me dice tal cosa, me dice. Y empiece a decirle, y sabes qué, me siento realmente impresionado, yo quisiera tener un hijo así. Y yo tenía expectativas de escuchar a mi papá. Yo esperaba que dijera, bueno, gracias a mi hijo, sí me siento orgulloso de mi hijo, me siento que sí, mi hijo tiene principios, tengo valores. Tal vez, este, no hubo nada, no dijo nada. Mi padre empieza a hablar de un hermano que no tenía nada que ver en el asunto. Con el cambiar la conversación fue, creo que, el impacto que tuve en el interior. Y mi tío se impresiona, se queda, me mira, yo lo miro y me quedo frío. Eso a mí me dolió mucho, muchísimo. Tanto así, que para César era difícil olvidar aquella indiferencia de su padre, la cual había lastimado su autoestima. Ya eso fue olvidándose, pero el hecho de olvidarlo no quiere decir que no estaba, estaba allí. Y lo que pasó en ese momento, entendí más adelante que ahí marcó todo el cambio en mi vida. Y poco a poco, entre César y su padre, se generó un marcado distanciamiento. Eso a mí me impulsó a hacer cosas que iban en contra de lo que mi papá quería que yo hiciera. El padre de César deseaba que todos sus hijos tuvieran una carrera universitaria. Entonces, la reacción es que yo vivo una vida diferente a la de mis hermanos. Mis hermanos seguían estudiando, yo dejé de estudiar, yo me metí de lleno a trabajar en espectáculos. Sí, los años pasaron y César comenzó a alcanzar sus sueños laborales. Me llamaba mucho la atención la televisión, la radio. Empecé a trabajar independientemente, a trabajar, a tratar de encontrar, llegar a la radio, que lo ve llegar. Llegar al canal, los canales de televisión, que llegué a trabajar. Y muy pronto, la prosperidad económica llegó a la vida de César. Yo agarraba y llevaba mucho dinero a casa. Yo veía, contaba el dinero, contaba el dinero en la mesa. Y mi mamá me decía, tienes que dar gracias a Dios, dinero. Soy yo el que trae el dinero, no Dios. Sin embargo, en medio de su aparente prosperidad, César comenzó a experimentar insatisfacción en su vida. Me empecé a dar cuenta de algo, que no podía hacer lo que hacían mis hermanos. Mis hermanos podían decir, Luis, te quiero papá. Mis hermanos podían abrazarlo. Donde yo no podía abrazarlo, no podía decirle, papá te amo, no podía darle un beso. Eso es lo que yo sí me daba cuenta que no podía hacer. Yo amaba a mi papá con todas mis fuerzas, igual que a mi mamá, pero algo hacía que no podía abrazarlo. Esta situación entristecía profundamente a César. Además, el estilo de vida que César estaba llevando ya no le satisfacía. Todo lo contrario, comenzó a sentirse frustrado y amargado. Había algo que nada lo llenaba, ni las mujeres, ni la noche, ni la diversión, ni lo que hacía, ni el trabajo que llevaba acá, por más que me esmeraba. Que no había nada que me podía llenar, nada, nada, nada. Era desesperante. El no poder dormir, el que respirar y decir, ¿qué me pasa? Que me estoy volviendo loco. Mientras que un sinnúmero de preguntas se cruzaban por su mente. Pero que esto es todo lo que se tiene que vivir. Esto es todo, no hay nada más. Como que dije, toqué techo. Y así pasó el tiempo y él seguía angustiado, pero yo lo veía. Yo no lo veía bien. Yo no me sentía bien. Algo estaba sucediendo a mí. Pero que había algo que tenían que descubrir y que no sabía qué era. Y así, en medio de su desesperación, un día César le pidió a su madre le concretara una cita con un pastor. Quería conversar con una persona ligada a las cosas de Dios porque no lo tenía claro, pero algo me decía de que si conversaba con alguien, eso se me va. Pronto su madre concertó una cita con su pastor y César lo fue a visitar. ¿Qué tal? ¿Cómo va tu relación con tu mamá y tu papá? Muy bien, le digo. Ah, ya, perfecto. ¿Todo va bien? Sí, 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 muy bien. Siempre ha sido bueno, sí, siempre ha sido bueno. Y me dice, ay, cuéntame algo de ti. Le empiezo a contar algunas cosas. Y me vuelve a interrumpir y me dice, pero ¿no te acuerdas nada de tu papá y tu mamá? ¿Algo que pasó? ¿De repente que sucedió? ¿Algo que te hicieron? No, le digo absolutamente nada. A la cuarta vez, le digo, ah, ahora que me acuerdo, cuando yo tenía 16 años y se me hace un luz de la garganta. Y el pastor se da cuenta, así que le llora mejor. Ese momento me quebré delante del pastor, lloré como un niño y me dice, tienes que perdonar a tu papá. Luego de esto, el pastor invitó a César a hacer una importante oración. Yo le dije, yo oro mi corazón, Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador y a partir de hoy guía mi vida, oriéntame, ayúdame. Desde ahora yo me sujeto a ti. Esa es la oración que hice. Al salir de aquella reunión con el pastor, César fue inmediatamente a buscar a su padre. Cuando él llegó era cosa distinta, porque llegó con unos ojos que le brillaban. Llegué a casa y quería hablar con mi papá, porque sin darme cuenta yo no había perdonado a mi papá. Yo tenía un rencor, un resentimiento bien profundo, aunque inconsciente. Y te hace hacer cosas que pueden servir a personas que más quieren, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a la gente que te rodea, simplemente por no perdonar. Porque está ahí el rencor, el resentimiento. El perdón te hace libre. Cuando César se encontró con su papá... Le comenté lo que le había hecho. Pasó esto y me recordé, cuando tenía 16 años, tú me dijiste esto. Mi papá estaba con sus lentes, se sacó los lentes, se quedó en silencio como dos, tres minutos. Yo no decía nada, solo lo observaba. Me dijo, hijo, hijo, no me acuerdo. En esa momento yo lo abracé, me abrazó, lloramos juntos. Yo lo perdoné y le pedí perdón por esos años. Y fue, era como que se rompía algo en ese momento. Dije, por primera vez podía abrazar a mi papá, por primera vez podía decirle, besarlo. Por primera vez, después de tantos años, podía decirle que lo amaba. Era algo extraordinario. Un tiempo después de este bello momento, el padre de César murió. Yo siempre me he preguntado eso, siempre. ¿Qué hubiera sido de mí si partía? Yo no lo hubiera perdonado, no me hubiera perdonado. Y yo le decía, Señor, Dios mío, gracias porque me amas tanto. Me diste un año para disfrutar de mi papá. Me diste un año para poder decirle que lo amo, para poder abrazarlo. Además de experimentar este nuevo perdón y amor, César finalmente obtuvo paz interna en su vida. Esa angustia, esa aflicción, ese vacío, esa desesperación. Cuando recibo Jesucristo como misión y empiezo a vivir esa vida, lo ha llenado de tal punto, de tal manera, que antes de ello no había vivido nada. Que recién empecé a vivir la vida cuando empiezo a vivirlo de la mano de él. De verdad que ahora lo que es César dio un cambio tremendo. Pisayán 26.3 dice, y él da, él da la paz a todo aquel que en él persevera. ¿Por qué? Porque en él acredito. Estoy tan agradecido con Dios que creo que el tiempo que me queda de vida no será suficiente para agradecerle y para tratar de hacer lo que él me manda hacer. Hoy César sabe cuál podría haber sido su destino si no hubiera llegado a Cristo. Hoy de repente estaría bajo tierra, hoy de repente ya hubiera matado o que hubiera pasado. Si hay personas que de repente piensan de que ya no hay oportunidad, que no hay esperanza, yo creo firmemente porque soy un testimonio vivo que si hay esperanza. Cuando nos encontramos con Jesucristo nos damos cuenta que la vida recién empieza, que lo demás no importa, lo demás él lo sana, él lo restaura, él lo cambia. Él lo lleva para bien, nos da la oportunidad, las cosas que no tuvimos, él nos la da. ¿Qué hubiese sido de mi vida si antes de su partida no nos hubiésemos perdonado? Es la pregunta que César se hace. Él finalmente pudo abrazar a su padre y decirle que lo amaba. Amigo, Dios sana las heridas del corazón, él restaura. Y si eso es lo que necesitas, llámanos o escríbenos, queremos ayudarte. Ya regresamos. Ese altar algunas veces se le da de comer sangre, entonces en ese tiempo empecé yo a hacer sacrificios de animales. Si necesitas oración, envía por WhatsApp un mensaje de texto al número que aparece en pantalla. Tenemos consejeros esperando tu mensaje porque desean ayudarte. No demores más, envía tu mensaje de texto ahora mismo. Tristemente, muchos descubren que se han casado con la persona equivocada cuando comienzan a ser afectados por una relación tóxica que día a día los destruye. Tal fue el caso de Miriam Alvarado de México, quien pensó que había encontrado en Rodrigo Martínez al hombre que la haría feliz por el resto de su vida. Ahora, veamos su historia. Rodrigo Martínez nació y creció en el seno de una familia de muy bajos recursos y por esa razón sus padres debían salir a trabajar todo el día. Básicamente yo vivía en una familia muy unida, pero la cuestión de que no estaban mis papás, yo salía a la calle a andar todo el día por ahí de vago. Pues siempre fui muy distanciado de toda mi familia y eso causó muchos problemas. Yo no me sentía muy aceptado por la familia porque yo era el que me alejaba. Conforme iba pasando la infancia en la calle yo veía a muchas personas que se drogaban, eso era lo que me impactaba. Yo los veía tal vez un modelo a seguir, siempre se ganaban su respeto porque se drogaban, porque se peleaban, porque eran los que sobresalían. Yo quería ser como ellos. Y así, a muy corta edad, Rodrigo fue impactado negativamente por el medio en el cual crecía. Tenía la edad de 11 años, empecé, ahí fue la primera vez que probé la marihuana. Me gustó, sentí algo que me daba poder, me daba seguridad, entonces me gustó estar así. Pese a la frecuente ausencia de sus padres, ellos podían notar el camino que Rodrigo había comenzado a transitar. Casi desde el principio ellos se dieron cuenta y pues sí me dijeron, me reclamaron. La mayoría de las veces yo les mentía, que yo estaba bien, que yo no necesitaba nada ni nadie. Lamentablemente sus padres reaccionaron muy tarde y nada pudieron hacer para evitar que Rodrigo se sumergiera en las drogas. Los años pasaron y en medio de su descontrolada vida, Rodrigo conoció a Miriam. Sí, era una chica que andaba en el barrio, siempre estábamos juntos. Y yo pensé que Rodrigo era el indicado puesto de que él me decía si me caso contigo, si vamos a llevar esta relación a algo más formal y serio. Pues al principio todo era muy emocionante, con él no me aburría. Sí, cuando fuimos novios todo fue muy padre. Entonces yo hasta ese punto todavía yo no sabía que él se drogaba. Dieciocho años yo tenía cuando nos fuimos a vivir juntos, pero cuando nos juntamos ahí hubo muchos problemas. Empieza otra adicción que son las famosas tachas. Empiezo a consumir tachas, empiezo a consumir alcohol. No consumía alcohol hasta después y ahí empieza lo peor que puede haber, ¿no? Empieza a haber un declive. Tanto así que para mantener sus vicios, Rodrigo comenzó a robar. Entre semana este era mi trabajo y el fin de semana era drogarme. Miriam, que ya estaba embarazada, tristemente descubrió que Rodrigo no era aquel hombre bueno con el que ella creía haberse casado. Me doy cuenta que él ya tiene problemas de alcoholismo con drogadicción. El dinero se nos empezó a agotar. Porque el dinero que yo llegaba a tener era para drogarme. Cuando el pequeño nace me estuvieron diciendo que lo que él regaló en vez de puros, pues él regaló cigarros de marihuana. Yo decía necesitamos ese dinero para el bebé y esté gastando en dar este detalle a sus amigos. Su frecuente ausencia y la falta de responsabilidad al no proveer para el hogar generaban acalorados pleitos entre Rodrigo y Miriam. Cuando empezábamos a pelear yo me desentendía y me hacía a un lado y me salía otra vez a seguir a la calle. Miriam, desesperada, buscaba cualquier forma para ayudar a su esposo. La verdad es que siempre se preocupó por mí y ella lo único que quería era que yo ya no siguiera drogándome, ni tomando. Y Miriam creyó haber encontrado la persona ideal para ayudar a su esposo. Sí, ella fue la que me llevó con un sacerdote cubano. Entonces yo me empiezo a adentrar en esa religión de la santería. Amigos míos empiezan a volver a esa religión y sus negocios que hacían les iban bien. Tuve una iniciación, tuve con algunas protecciones, que son los collares, tuve un altar en mi casa. Ese altar algunas veces se le da de comer sangre. Entonces en ese tiempo empecé yo a hacer sacrificios de animales. Al igual que muchos hombres, Rodrigo comenzó a mostrar su verdadero rostro después de haber conquistado a Miriam y de haberla convencido a que vivieran juntos. Ah, qué tan importante es descubrir quién verdaderamente es la otra persona antes de iniciar una relación. Ya regresamos con esta interesante historia. Había un vacío donde cuando él y yo estábamos solos, o si él no estaba y estaba nada más yo, me sentía sola. ¿Aún no has visitado el canal de Vida Dura en YouTube? Entonces, ¿qué esperas para hacerlo? Mira, te invito a que disfrutes de nuestras historias, segmentos de enseñanza, reflexiones y mucho más en Vida Dura TV por YouTube. Suscríbete a nuestro canal y recibe motivación y aliento a través de nuestros videos. Ah, y por favor, no olvides de activar las notificaciones. Suscríbete hoy mismo, te va a encantar. Dime, ¿buscas algo? Busco amor. Miriam estaba desesperada y frustrada, pero al mismo tiempo quería ayudar a Rodrigo y salvar la relación. Así que lo llevó a un sacerdote cubano que, según algunos amigos, tenía la respuesta para ayudar a su esposo. Veamos si este hombre en verdad tenía la respuesta a la crisis de Rodrigo. Aquí para ustedes. Al principio, cuando entramos en la santería, lo único que encontramos fue una hermandad. Empiezo a sentir que las personas que nos rodeaban nos empiezan a estimar, que nos empiezan a jalar a los eventos. Entonces, siempre yo tuve una falta de atención muy grande. Entonces, yo siento que ahí es donde empiezo a tener gente que en la cual se preocupa por mí, ¿no? Sin embargo, pronto descubriría que la santería no era la solución que ellos buscaban a sus problemas. Pero había un vacío, había un vacío donde cuando él y yo estábamos solos, o si él no estaba y estaba nada más yo, me sentía sola. La verdad es que se agravaron los problemas. Yo seguía drogándome, yo la verdad todo el tiempo estuve drogándome, nunca hubo un cambio en mí realmente. Fue justo cuando llegué al punto de dormir en las calles. En medio de este acelerado descenso, Rodrigo tenía momentos de reflexión. Si yo no hubiera probado la droga, la marihuana, mi vida hubiera podido ser otra. Hubiera podido estudiar más, hubiera podido dedicarme a otra cosa, ¿no? Terminaba llorando, terminaba muy deprimido. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y para hacer peor sus momentos de angustia, una noticia inesperada invadió a la familia de dolor. De repente llega una señora y nos dice, no se encontrará señora Miriam. Y nos avisa del fallecimiento de mi suegro en un centro de rehabilitación cristiana. Al terminar el sepelio, una persona se acercó a ellos para darles palabra de ánimo a los dolidos corazones de Rodrigo y Miriam. Sí, era un pastor cristiano y él empezó a dar palabra de ánimo a toda la familia. Aquellas palabras impactaron el corazón de Rodrigo y Miriam y posteriormente aceptaron la invitación para asistir a una iglesia. Al final de la reunión, el pastor los invitó a hacer una oración para recibir a Cristo en sus vidas. Decía esa oración que reconociéramos nuestros pecados, que reconociéramos a Cristo como el único Salvador. Le invité a que pasara a mi corazón. Y en ese momento, cuando yo acepto a Cristo en mi corazón, hay un cambio que siento que me libera de todo lo que yo tenía. Como mi Señor y mi Salvador. Entonces, este vacío que yo sentía durante todo ese tiempo, durante todos esos años, llegó a ser ocupado cuando me hicieron la invitación de que Cristo entrara en mi corazón. Yo antes traté mil veces de hacer un cambio en mi vida y nunca pude. Yo digo que es un milagro porque al siguiente día dejé de drogarme. Al siguiente día yo ya no tuve la necesidad de probar nada porque Cristo ya estaba en mi corazón. Y me dice, ya me deshice de mis collares. Ahora sigue el altar. Y es cuando yo me impacto y digo, este, es en serio, ¿no? Los cambios en la vida de Rodrigo fueron evidentes. Le pedí perdón a mi esposa, a mi hijo. Pedí perdón a mis padres también. Empiezo a trabajar, empiezo a hacerme responsable de mi familia. El poder disfrutar a mi familia, el poder disfrutar a mi hijo, el poder disfrutar a mi esposa, no lo había tenido yo. Ahora le puedo decir que tengo una familia, que me siento amada, me siento especial. Mi hogar ahora ha cambiado mucho. Es un hogar donde hay felicidad. Hoy Rodrigo reconoce que... Si Cristo no me hubiese rescatado, yo estuviera en la cárcel, en un manicomio o muerto. Estoy totalmente agradecido con Él y lo amo. Yo sé que Él es mi todo. Hoy, Rodrigo y Miriam tienen un mensaje para aquellos matrimonios que están buscando una respuesta a sus problemas. La esperanza y el cambio lo puede hacer nuestro Señor Jesús. Lo importante aquí es creer en Él y darle la oportunidad de que Él actúe en nuestras vidas. Hay alguien que te está buscando, que está buscando cambiar tu vida. Hay alguien que quiere entrar en tu corazón y ese es Cristo Jesús. ¡Qué linda historia! Cuando todo parecía perdido para Miriam y Rodrigo. Cuando parecía no haber esperanza para ellos, porque aún incursionaron en la brujería y allí no encontraron la respuesta que buscaban. No encontraron solución a sus problemas. Ah, pero en ese momento de crisis, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, con su amor y su poder, cambió la vida de estas personas. Hoy son un matrimonio completamente nuevo y diferente, con relaciones donde hay paz, donde hay armonía, donde hay entendimiento. Es lo que tú deseas, apreciado amigo, apreciada amiga, tu matrimonio se destruye y no sabes qué hacer, no sabes a dónde ir. Mira, la historia ha hablado claramente que en Jesús hay solución a la crisis matrimonial. De manera que en este momento te invito a que entregues tu corazón a Cristo Jesús, el Hijo de Dios, a que pongas tu relación, tu hogar, tu matrimonio en sus manos y Él hará el milagro que tanto deseas. Señor Jesucristo, en este momento, en este momento, orarías conmigo en sus manos y Él hará el milagro que tú esperas. Cierra tus ojos y orarías conmigo, Señor Jesucristo, en este momento, reconozco que tú eres el único que puede salvar mi vida y puede salvar mi hogar, mi matrimonio. Me entrego a ti en este momento. Abro mi corazón y te invito a entrar. Perdona mis pecados. Límpiame, Señor. Dame un nuevo corazón y una nueva mente. Y yo te serviré todos los días de mi vida. Amén. Si usted oró, le felicito. Usted ha tomado la mejor decisión de su vida. Y mire, Cristo Jesús escuchó su oración porque Él dice en su palabra, El que viene a mí, yo no le echo fuera. Le recomiendo rápidamente que, por favor, busque una Biblia y lea la palabra de Dios juntamente con su esposo. Bueno, enseguida regresamos. Aquí en Vida Dura, recuerde, queremos ayudarle. Cuántos recuerdos. Siempre que vengo a este lugar, hay cosas que me hacen reflexionar. Si pudiéramos saber cuánta riqueza hay enterrada aquí. ¿Riqueza, abuelo? Son solo huesos descompuestos. Es verdad. Pero también están enterradas muchas obras de arte. Cuadros que nunca se pintaron. Poemas que nunca se dijeron. Inventos que no se realizaron. ¿Por qué, abuelo? Porque muchos de los aquí enterrados jamás descubrieron sus talentos y habilidades. De manera que al morir, esos sueños y ese arte también murió con ellos. No vivas una vida sin propósito. Bueno, hemos llegado al final de otro programa de Vida Dura. Muchas gracias por haberme acompañado durante 30 minutos de Televisión Sana, de Televisión que Inspira. Les invito a visitar nuestro sitio en la Internet, www.vidaduratv.com. También pueden visitar el canal de Vida Dura en YouTube, suscribirse y activar las notificaciones. Les va a encantar. Esto ha sido todo por hoy en Vida Dura. Por favor, vuélvanos a sintonizar en nuestro próximo programa. Hasta pronto.